El esfuerzo de la jefa de gobierno británica se da mientras surgen versiones de que la Unión Europea se estaría preparando a ampliar al mes de julio la fecha de salida de Reino Unido ante la oposición al plan que será votado este martes. May, quien ha intensificado sus contactos con la Unión Europea en busca de nuevas garantías que permitan calmar las suspicacias de los diputados, insistió en que el acuerdo negociado por su gobierno para lograr la salida de su país del bloque europeo es el único posible. Advirtió que los riesgos de que haya una parálisis en el Parlamento, planteando incluso la posibilidad de que no haya Brexit el 29 de marzo de 2019, según medios británicos. Durante su visita a una fábrica, recordó que hay tres opciones sobre la mesa, Brexit con acuerdo, Brexit sin acuerdo y no Brexit. No Timex.